Buenos días jóvenes, vamos a empezar a tomar otro tema dentro del programa en orden como está en el programa analítico que se les ha dado y después de los cuatro primeros géneros que ya hemos avanzado vamos a entrar a un grupo de bacterias de la familia llamadas de la familia entera o bacterias C.A.E. Seguimos recordando de que todas estas bacterias que estamos señalando hasta cuando diga lo contrario corresponden a bacterias intra y extrasegulares facultativas, ese es el único denominador común que va a seguir hasta mucho más adelante. Dentro de esa familia, perdón, dentro de ese grupo de bacterias intra y extrasegulares facultativas está una gran familia y ya saben que es la familia dentro de la clasificación taxonómica y que recibe el nombre de bacterias de la familia entero, bacterias C.A.E. Significa entero de una familia que vive en el intestino de los animales y el hombre, de ahí viene el nombre entero bacteria, bacteria, bacteria sea el nombre de la familia. Todas esas que son relativamente hartas en número, nosotros vamos a ver las principales como se los voy a señalar. Están, todas estas son vacilos aeróbicos gran negativos. Los otros cuatro que hemos visto eran cocos gran positivos. Estos ahora vacilos, que también son aeróbicos como los otros, pero gran negativo, pintados de color rosado, no de color violeta como los anteriores. Entonces ya hay muchas características morfológicas muy importantes como para distinguir los cuatro primeros de esta gran familia. Y vamos a mencionar, decía, los géneros más importantes de esta familia. Y yo voy a describir el género eschericha como ejemplo. Pero antes voy a nombrar todas las características comunes que toda esta gran familia tiene. Y de ahí ya voy a ir señalando, vamos a ir señalando las características de cada una. Y van a ver que entre todas se parecen en varios aspectos. Y por lo tanto, si yo describo el género eschericha, los otros géneros, cada uno de los que están presentes en la práctica del día miércoles, harán, al final te comentaré, y ustedes harán el resumen cada uno de los que estén presentes de algunos de estos géneros. El principal género de esta gran familia de los patógenos es el género eschericha. Ya lo tomaremos después, inmediatamente. El género es Salmonella. Y si ustedes ven, están pintados de color rojo como indicando que son los principales, los más comunes, los más representativos, los más virulentos, como quieran. Sin olvidar los otros, pero los principales son ellos, como los demás, Klebsiella, Citrobacter, Eduardsiella, Enterobacter, Proteus, Yersinia, Morganella, Providencia, Serratia y Sigela. Hay otros, pero esos son los que debieran ustedes recordar de nombre. Y todavía a algunos de ellos les vamos a ver si les podemos quitar, dependiendo de cuántos participantes escuchen la práctica del día miércoles. Les distribuiré un tema a cada uno. Y bueno, ahí al lado están las colonias de estas bacterias sembradas en agar maconquei, a través de un método de siembra por agotamiento. El de arriba y el de abajo es otro medio de cultivo agar bismuto, donde también se puede cultivar. Y vean que es la misma bacteria, pero distinta morfológicamente hablando, porque el medio de cultivo es otro. El de abajo es una siembra por el método de estría simple, que en algunos puntitos se puede ver el de la izquierda. Las colonias separadas, pero miren ya si lo sembramos a través del método por agotamiento, ustedes pueden ver las colonias más separadas, de manera tal que con una lupa ustedes pueden, o por un cuenta colonias que se utilizan en el laboratorio, puedan anotar las características morfológicas en agar maconquei o en agar bismuto. Esa es tarea de ustedes. Bueno, estamos en que son esos los principales géneros de la familia enterobacteria seada. Se lo van a anotar y vamos a ver en ese mismo orden, como está en la lista, vamos a ver quiénes se hacen cargo de resumir, por lo que yo digo hoy día, las características diferenciales de las comunes y de las con la eschericha. ¿Cuáles son las características generales, comunes a toda esta gran familia? ¿Qué es lo que tienen todos por igual o cuando menos la gran mayoría? Habitat y ecología, de todas ellas, casi la totalidad de los géneros viven en el contenido intestinal de los animales y del hombre, generalmente en un equilibrio biológico. Mire, esa misma frase fue dicha en los géneros anteriores, pero vivían en otro lugar, en la piel y en la mucosa de todos los animales y del hombre en un equilibrio biológico. Ahora dice que viven casi la totalidad, significa que no todos, viven en el contenido intestinal de los animales y del hombre. Había también una especie de streptococos que no vivía en la piel y que vivía en el intestino. Entonces siempre va a haber excepciones de alguien por algo diferente, pero estamos hablando de comunes y haciendo ver algunas diferencias. Esas diferencias son ustedes las que lo tienen que desarrollar mejor. El género salmonella, por ejemplo, también es parte de la familia entera de bacterias, pero no está presente en el contenido intestinal como de los anteriores normalmente, salvo en el caso de animales enfermos con salmonellosis o en animales que se han recuperado y o quedan como portadores asintomáticos. Entonces la salmonella medio que sale del grupo del hecho de decir que no siempre vamos a encontrar salmonella en las heces fecales, sino lo vamos a encontrar ahí de algún enfermo con esta citada enfermedad o de un asintomático portador que la está diseminando a través de las heces fecales, pero normalmente no está. Ese tipo de cosas que quiero que me hagan, lo hagan notar en los resúmenes que cada uno les toque hacer, remarcar, algunos lo han pintado con letra o lo han resaltado con amarillo, pero no hay una, algo que se exprese mejor como que marque la diferencia. Ahora, bueno, está bien, pero cada vez que vayamos avanzando con las explicaciones que les estoy dando, vayan a hacer un resumen mejor. Características celulares comunes. Todos son vacilos, todos son vacilos más menos, por lo tanto son de forma alargada, serán más grandes, más pequeños, pero todos son clasificados como vacilos y ya saben a qué se refiere esta característica. De tamaño, no todos son del mismo tamaño, pero vamos a agruparlo en que todos son pequeños, pequeños, que no van más de dos micras de longitud, van a ver en suma gran mayoría, y un 0,5, 0,8 o una micra de diámetro. Bueno, ustedes en cada uno de sus géneros mencionarán qué tan pequeños son. Tinción, si nosotros hacemos la tinción de Gram como que lo van a hacer, como que ya lo hicieron en la primera práctica, saben que tiene mucha utilidad teñirlos con Gram que teñirlos con otro método de tinción básica. Y dentro de la tinción de Gram, no me recuerdo si la damita le hubiese explicado que hay variables de la tinción de Gram. La tinción de Gram estándar, la primera que se hizo por Don Gram, es el apellido de la persona, pues hay una llamada tinción de Gram modificada por RET. Esa tinción modificada de Gram por RET es, el fundamento es el mismo, sólo que la bacteria, el frotis fijo, se tiñe más rápido, sólo que en cada paso se espera 30 segundos, 30, 30, 30, y logramos tener una lámina pintada con Gram, por esto un método de Gram modificado en menos tiempo. Bueno, aquí son de color rosado, no de color violeta como en los casos anteriores. Respecto de movimiento, que si tienen flagelos, aquí también ustedes tienen que señalar, en su género que les toque, si son flageladas o no son flageladas. Si son flageladas, póngale sí, y si no son, póngale no. Pero si son flageladas van a ver ustedes que la gran mayoría de los flagelos de estas, de esta familia, son de flagelos perítricos, y ya saben que es perítrico, y para qué sirven, y de qué está hecho. Entonces, aquí en esta gran familia, no todos son flagelados. Pues ahí están a continuación que los géneros que el Ciela y Ciguela, que están en la lista que les he mencionado, son átricas, no tienen flagelos, no tienen movimiento, y por lo tanto son algo menos virulentes. Respecto de la cápsula, en los anteriores hemos mencionado también que hay algunas especies de estafilococos y de streptococos que son encapsulados, y por lo tanto son más resistentes, más patógenos. Aquí también hay algunos géneros y especies que pueden presentar cápsulas. Por lo tanto, si menciono esto, que hay algunos, a ustedes cuando les toquen en forma particular su género de la familia esta, podrán señalar si tiene o no tiene cápsula esta bacteria. Y ahí hay un frotis, como para ilustrar, de una enterobacteria mirada en microscopio, de color rosadito, son vacilos, y están agrupados de una manera irregular, es decir, no ordenada, en forma de palos puestos sobre un lago, en distintas direcciones, y a eso se llaman bacterias agrupadas en forma de empalizada. En coco hemos hablado de otros términos, y todos van a ser así, los enterococos, las enterobacterias, perdón, son vacilos, son grados negativos, y se ordenan en forma de empalizada. Las características de cultivo, respecto de la necesidad de oxígeno, son bacterias aeróbicas, anaeróbicas facultativas, para generalizar toda esta gran familia. Se desarrollan con facilidad en la mayoría de los medios de cultivo, no son exigentes, crecen en cualquier medio común o básico, pero, mejor en aquellos que contengan algunos indicadores como sales biliares, y a esos medios de cultivo que se le adicione, por ejemplo, sales biliares, lo convertimos en un medio selectivo, para que pueda ser más fácil, que uno, al mirar las colonias, se dé cuenta que corresponde a esta gran familia, o no corresponde, porque pueden crecer también otras bacterias que no sean, precisamente, que estén en el intestino de los animales y del hombre, de la familia entera, bacterias serias. Por ejemplo, ahí hay unos medios de agar macón, que es el que más se usa en nuestro laboratorio, pero también van a dar mismos resultados los otros medios selectivos, como el verde brillante, el endogar, el agar SS, entre otros medios clasificados como selectivos. Porque permite crecer de preferencia a ellos, no exclusivamente, y además son diferenciales porque permite distinguir por el color del indicador de quien, si se trata de un género de la familia entera o bacterias serias o no. Entonces, hay ventaja, que hay que señalar, en qué medio lo están viendo, para indicar el color que lo podrían ustedes apreciar. El tiempo de crecimiento es igual que el primero, en realidad, un poco más rápido si se quiere, los primeros crecieron entre 24 y 48 horas, ahora a estas los miramos a las colonias para observar sus características al tiempo de las primeras 24 horas. Y ahí miren ustedes las características de la colonia en el agar Maconkey. Ustedes deben anotar ahí ya sus características que lo han hecho, como lo han hecho en los cocos, y mencionarlo. Y deben destaparlo, estas placas, y como no lo han hecho en los primeros porque no es necesario, ahora al destapar a las placas es necesario porque van a tener un olor especial. Y a la mano derecha ven ustedes, una de las familias enterobacterias serias, que son los enterobacter cloacae. ¿Qué error ven ustedes en esa manito de una dama, por supuesto derecha, agarrando esta placa? Hay un error que no se debe cometer en un o en una laboratorista. Sean minuciosos siempre en observar todo lo que ven, minuciosamente, extremadamente minuciosos, así como las damas que ven fantasmas. Características bioquímicas Ah, perdón, en la anterior fotografía que les nombro, ustedes saben que ya tienen que describir sus características morfológicas de las colonias sembradas, señalando el medio de cultivo en el cual están haciendo la observación. Bueno, finalmente las características bioquímicas dentro de este grupo de características. Y vean, dice que tiene un metabolismo doble. Igual que las anteriores, eran aeróbicas, anaeróbicas facultativas, aunque algunas tendían tendencia a ser más aeróbicas que anaeróbicas. Por eso se pone aquí metabolismo doble, respiratorio y fermentativo, por ese hecho. Son, miren, ahora ya no está la prueba de catalasa, como prueba común, básica para los cocos, para los gran positivos, cocos o vacilos gran positivos. Ahora está otra prueba bioquímica básica que se llama la prueba de oxidasa. Y se va a clasificar en oxidasa positiva, en oxidasa negativa. Pero aquí, dije, señalen nomás el nombre, no se complican por explicarlo, que más adelante vamos a poder describir cada una de estas pruebas bioquímicas, qué reacción bioquímica ocurre con estas bacterias enfrentándola a la prueba de oxidasa. La identificación de las especies se lo realiza a través de pruebas bioquímicas. Como son tantas los géneros y cada una de ellas tiene un sinnúmero de especies, pues la forma primaria como se pudo identificar fue haciendo otras pruebas bioquímicas secundarias. Pero, el género Salmonella y el género Echerichia, además de ser identificada por las pruebas bioquímicas originarias, se puede también proceder a hacer la identificación a través de pruebas sencillas, rápidas, llamadas pruebas serológicas, como que también se hace para los estafilococos y para los estreptococos. Para otras, no hay todavía esta ventaja de poder hacer pruebas serológicas más sencillas para lograr el mismo propósito de identificarlo. Lo veremos más adelante también. Bueno, ahora yo voy a... Esas son las características de un modo general como un pantallazo. Metámonos en eso que se ha dicho y de ahí vamos a empezar entonces a ver en cada uno de los géneros y en cada una de las especies en qué varía. Y van a ver que va a ser muy parecido a lo que yo acabo de decir y si no lo fuera, pues entonces dicen que aquí la cosa es diferente, pero que sea en forma ordenada y clara. El género eschericha. Hasta todos los géneros tienen algún significado. Escherich se llamaba, de apellido, un médico humano que lo encontró por primera vez, lo observó en las heces fecales de un niño y de ahí el nombre de eschericha. Pero bueno, fue la primera observación, el observar en las heces fecales con diarrea de un niño la presencia de esta bacteria. Pues hoy se sabe, y lo hemos dicho ya en minutos antes, de que esta bacteria es un habitante normal de la flora intestinal del hombre y de los animales. Así que en un enfermo o en un sano o en cualquier animal siempre va a haber eschericha en las heces fecales. Pero bueno, parte desde esta observación de este médico. En generalidad, tiene solo una especie, pero esa sola especie tiene muchas serovariantes serológicamente diferentes, como más o menos 150. Y que esa diferencia está basada en su estructura antigénica. En su cápsula, en su pared celular, en los flagelos, encontrarán estas diferencias antigénicas entre estas cerovariantes del género eschericha y con solo una especie denominada coli, eschericha coli. Y esa coli tiene 150, más o menos cerovariantes antigénicamente diferentes ubicadas en la cápsula, en la membrana celular o en sus flagelos. Ya veremos luego en detalle. La especie patógena eschericha coli. Y ahí hay, las que están abajo son vistas de un costado, son los vacilitos cortos, y la que está arribita es un corte transversal para indicar su diámetro y su longitud. Así, más o menos, en un microscopio electrónico podrían verlo con estas características bien claras de tamaño y diámetro. Esa es doña eschericha coli. Cerovariantes. Si dijimos que esta es la ventaja de que sus antígenos ubicados en ciertas partes de esta célula vayan a ser diferentes y por eso los puede identificar. Y hay tres grupos de antígenos. Los antígenos llamados O son los llamados somáticos, los que están en el cuerpo de la célula misma, soma es cuerpo, y que químicamente están formados por lipopolisacáridos que se encuentran en el citoplasma y en el núcleo de ciertas células, de ciertas cepas de eschericha coli. Entonces, a través de los antígenos O somáticos hechos de esta estructura química de lipopolisacáridos que están en el citoplasma y en el núcleo, se pueden hacer pruebas serológicas rápidas para indicar por estos antígenos a quién corresponde. Si por si fuera poco, también hay antígenos llamados K, que se refieren a los antígenos de algunas cepas de eschericha, eschericha como que es así, la eschericha coli, son capsulares, tienen cápsula. Entonces, también a través de estos antígenos puedo yo reconocer de qué serotipo de eschericha coli se trata y que están a continuación de los anteriores porque también están hechos de estructura química del lipopolisacárido. Entonces, hay antígenos también a nivel capsular que permiten identificar el serotipo de eschericha coli del cual se trata. Hay otro grupo de antígenos F, flagelares. La eschericha coli es flagelada y tiene flagelos perítricos y que saben que está hecho de flagelina y es una proteína. Y ahí también puedo yo encontrar antígenos distintos para que yo pueda identificar el serotipo del cual estamos hablando. Y también esta bacteria de eschericha coli tiene fimbrias y que tanto los flagelos como las fimbrias saben que son aparatos de locomoción y tienen un sinónimo de virulencia ya que se adhieren a la mucosa del intestino impidiendo de esta manera la absorción de los alimentos y electrolitos indispensables para la vida del animal. Entonces, ¿qué va a pasar con el animal? Va a tener diarrea, diarrea, diarrea porque no se absorbe ni el agua que va con los electrolitos cargados ni los alimentos. Por lo tanto, el animal pronto se va a debilitar y va a finalmente morir. Eso significa los antígenos que están en las diversas partes de la célula va a tener. Por eso es que, voy a darles unos ejemplitos cortos, cada especie animal del cual está afectada por esta bacteria tiene sus serotipos especiales, serotipos humanos, serotipos que afectan a los bovinos, serotipos que afectan mayormente a los cerdos, a las aves o a cualquier animal. Son exclusivos de la especie animal afectada. Por ejemplo, les enseño, les menciono tres de estos antígenos de algunas cerovariantes de Echidichia coli como la denominada K88, K99 y 987P es la codificación de ciertos serotipos de Echidichia coli que son los más frecuentes que se encuentran afectando a los cerditos recién nacidos como vamos a mencionar en una foto al final que están en etapa de lactancia para producir una enfermedad llamada colivacilosis de los lechones. Habrá otra codificación para la de las aves otra codificación para la de los de los otros animales del hombre etcétera pero así se los reconoce. ¿Dónde viven estas? Bueno, en el mismo lugar de donde todos se han dicho en las características comunes en el intestino de los animales del hombre. Por lo tanto, si sé que ahí están y se pueden convertir en patógenas cuando uno los va el animal o uno los va a consumir contaminados los alimentos o las aguas con estas bacterias va a producir un problema. Entonces, lo que tenemos que cuidar es el agua de bebida o aquel agua utilizada para lavar las legumbres que no están contaminadas que fácilmente las aguas y los alimentos se pueden contaminar con heces fecales. Sí, señor. Y dirán ustedes cómo, ya lo veremos más adelante. ¿Qué características celulares tiene? Igual a las indicadas en la familia y entonces debo volverme a recordar así como las damas se acuerdan del primer amor antes y los después ya no cuentan. Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Lo que dijimos en las características comunes que son vacilos, que son pequeños, que son de color rosado, que algunos tienen cápsula, que algunos tienen flagelos, la mayoría tienen flagelos, menos dos. ¿Se acuerdan de ello? Pues igual dice entonces que estas características mencionadas. Y al lado derecho ven una fotografía ya de una Echerichia coli, ya identificada, y vean ustedes que no hay diferencias con la fotografía que les mostré hace un momentito de las enterobacterias. Son también vacilos, gran negativo, cortitos, ordenados en forma de empalizada. No hay diferencia alguna entonces que yo vea un frotis coloreado con gran al microscopio no voy a poder distinguir cuál de ellas que forma la familia entera del colterio. O sea, podría ser, no se puede. Pero si lo añado con las colonias, con las características de las colonias, de repente me vaya dando cuenta. Y si a eso le añado el órgano o de dónde se tomó la muestra y hago la averiguación en la anamnesis de dónde fueron tomadas las muestras, en qué condiciones, me voy guiando de que lo que podría tratarse. En todo caso, para identificarlo plenamente, habrá que hacer las siguientes pruebas que se van a mencionar y terminar con las pruebas bioquímicas complementarias o las serológicas para lograr saber de quién se trata. Entonces, un proceso largo que va a durar hasta lograr su identificación como 4 o 5 días en el mejor de los casos. Características morfológicas de las colonias. Pero primero mencionaremos las características del cultivo y son las mismas también que se han señalado ya como características comunes. Y que se dijo que las bacterias crecen en 24 horas, que pueden crecer en cualquier medio común o básico, pero mejor si lo sembramos en algunos medios selectivos y o diferenciales para ver algunas características que me permitan ayudar de qué podría tratarse. Si no dije pH de 7, si no dijo me da el 70%, ya eso se ha dicho que son características para todos. Entonces, aquí estamos nomás ya mencionando algo diferente si es que existe. Entonces, en características de cultivo los puedo sembrar en agar maconque, en agar bismuto, en agar endogar, en verde brillante, en cualquiera de los que se han mencionado, solo que debo tener cuidado en expresarlo en las características morfológicas de la colonia, en qué medio lo he sembrado para explicar las características morfológicas de esas colonias, de esa bacteria. Como están aquí indicadas en la fotografía, dos colonias sembradas en dos medios diferentes y vean la diferencia de, no sé si de color, el tamaño no lo van a notar como que hay diferencias aquí en el de la mano izquierda, donde más está más tupido la siembra, las colonias son más pequeñas y donde están más agiladas, las colonias son más grandes. Hay que buscar el sitio donde estén agiladas porque es el tamaño verdadero. Si están apretadas no hay espacio para que se puedan desarrollar las colonias completamente. Por lo tanto, hay que siempre sembrar a través de una muestra, a través de un método de siembra que se llama por agotamiento y esta es una práctica que deberíamos hacerlo en el laboratorio porque una cosa es mirar los métodos de siembra y otra cosa es hacer como que una dama mire hacer una torta rica y otra cosa es que ella haga y no sirve para comer. Características bioquímicas ya se ha dicho que son las características comunes y se ha dicho que tiene metabolismo doble y que la prueba de oxidasa era negativa y aquí le agregamos una prueba de lactosa pero no todos la familia enterobacteria son lactosa positivas pero la escherichia coli es lactosa positiva por eso lo mencionamos entonces hay que sembrarlo una prueba bioquímica ya la siguiente de las básicas la prueba de sembrarlos en caldo lactosado y ahí vamos a ver reacciones bioquímicas como desprendimiento de gas en ellas y fermentación de ese medio de cultivo de la lactosa fermentación de la lactosa y desprendimiento de gas si hacemos esa prueba bioquímica de entrada en las aguas por ejemplo que quiero saber si es potable o no potable me doy cuenta fácilmente de su presencia de escherichia coli en estas aguas negras entonces no aptas para el consumo humano y es lo que se debe hacer en las aguas que se desea consumir y bueno ahí está la prueba de oxidasa negativa le añadimos una por su importancia y ya están las características bioquímicas ahora veamos las la que es lo que producen estas bacterias de la familia entero bacterias como es la escherichia coli generalmente van a producir enfermedades intestinales digo no exclusivamente digo esto es lo más común y esa enfermedad que provoca la escherichia coli a nivel intestinal a lo largo del intestino delgado cuando nosotros hemos tomado agua o un alimento contaminado con esto o unas legumbres la enfermedad se llama colivacilosis coli la escherichia coli viene de ahí de la especie coli vacilosis de una bacteria que se va a llamar así a las enfermedades y esto también igual se llamarán los cerdos colivacilosis de los lechones colivacilosis de las aves colivacilosis de los terneros etcétera pero cada uno con su serotipo exclusivo de la especie ya esto no compete a la bacteriología pero ahí está hay una lista de cepas distintas que se alojan patógenas por supuesto que se van a ir al intestino y van a producir distintos modos de acción y por eso las cepas cambian de nombre por ejemplo dice mecanismos patógenos es variable cepas hay unas llamadas cepas de cerichia coli enterotoxigénicas otras llamadas cepas enteropatógenas y otras llamadas cepas enteroinvasoras esas que están pintadas de verde son las más principales cepas que actúan de una manera u otra a nivel intestinal de ahí el nombre de enterotoxigénicas algo insinúa el nombre enteropatógenas también enteroinvasivas también quédense ahí si quieren ustedes averiguar a qué se refieren pues léanlo en un parrafito cada una de ellas pero ya eso es desarrollo de la materia de enfermedades infecciosas para que puedan entender qué es lo que causa estas cepas en los distintos mecanismos de acción y signos clínicos que podrían tener estos animales con estas cepas por ejemplo las enteroinvasoras o enteroinvasivas que se pueden llamar también son aquellas que se van a otros órganos no solamente al intestino pues hay cepas de Echerichia coli que también producen mastitis y se denominan cepas ambientales de productores de mastitis hemos dicho que los estafilococos aureus estafilococos aglastiae y aglastiae piógenes producen mayormente mastitis pero también podemos encontrar algunas de estas bacterias de esta familia enterobacteria particularmente Echerichia coli produciendo mastitis y a este grupo de mastitis distinta a las otras porque tienen otro hábitat se denominan mastitis ambientales bueno pero esos detalles ya es que hay que enriquecerse como base este conocimiento para para luego más adelante enfermedad infecciosa tratar de comprender hay otras cepas menos raras más raras en su presentación como son las cepas enterohemorrágicas enterohemorrágicas su nombre lo está indicando cepas enteroadherentes y cepas enteroagregativas entonces bueno son menos en su presentación pero sepan que hay pero las de verde siempre te llevan en la mente para desarrollarlo hoy día lo pueden leer para darse cuenta mejor de lo que se trata ahí hay un cerdito con las nalgas frente a nosotros con una diarrea y digo que ataca lo que se llama colibacilosis de los lechones desde nacido hasta el destete mayormente no quiero decir que ahí para adelante algunos todavía no enfermen pero es exclusivo casi de los lechones y hay uno ahí mostrando una característica diarrea medio blanco o blanco amarillenta o tal vez blanco ya con algunas color a sangre es el el tipo de diarrea que estos animales van a tener y bastante líquida como signo indicativo de la presencia de esta enfermedad como se contagian esto fácilmente los cerdos son coprófagos los pollitos ustedes los que los que tienen granja o han visitado una granja reciben los pollitos de la planta de incubación lo depositan en el piso con chala para cama caliente y los pollitos empiezan a picotear toda la cama y consumiendo en ella sus heces picales mismas que han sido depositadas así se autoinfestan los cerdos son coprófagos se comen sus propias heces ficales y sus orinas entonces si en el piso de la chanchería este cemento tienen acceso a consumir sus propias heces ficales se van a autoenfermar de este modo por eso van a ver en las chancherías ahora en los cerditos después del nacimiento van a un establecimiento con piso con rejilla de plástico o de metal de manera que las heces ficales caigan al fondo de la rejilla y pueda ser más fácil lavar desinfectar periódicamente y frecuentemente esta cama porque esa es la fuente de infección pues se les se les agradece muchísimo de esa forma quiero yo los he leído todos sus trabajos pero no me han entendido yo los que les pedí de la familia perdón del género estafilococos es que lo comparen y lo distingan del género micrococos que se parece mucho indicando es igual es igual es igual si es igual y ahora solamente digan aquí es diferente los estafilococos son así los micrococos son así de acuerdo a su característica morfológica cultural de la colonia bioquímica lo que sea o de su hábitat pero señalen y resalten en que son diferentes para poderlos distinguir lo mismo con los estafilococos hay de todos son muchos más pero distinganlo a los principales estafilococos del género pectoestafilococos y van a ver ustedes que van a repetir lo mismo tiene hábitat el mismo lugar piel y mucosa bla 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 son todos cocos son algunos de qué manera se agrupan y si es diferente eso resalten pintenlo resaltenlo otro color hagan hacer mejor oídos de esta situación igual ahora en la familia anterobacteria les he dado unas características para todos de alguna manera generales que que se puedan copiar lo mismo lo mismo lo mismo son hay siempre sus excepciones y si encuentra excepciones como que se los he hecho notar en dos oportunidades pues lo nombran si les toca ese género explicar ahora en escherichacoli lo he comparado con las características comunes y han visto que repito 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 en muchas partes y el saldo se los he explicado así muy puntualmente como es la escherichacoli ahora ese género escherichacoli con su única especie coli dice que tenía unas cero variantes que son muchas 150 que se puede tener muchos antígenos bla bla eso será también que notar en las otras y aquí como son entonces por lo tanto quedan suspenso no saben que van a hacer ustedes cual de los de la lista de la familia anterobacteria sea después de escherichacoli está salmonella clepsiela bla 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 en el mismo orden que está la lista a las presentaciones primeras a los que se conecten el día miércoles a la hora señalada a las 8 a esos primeros les daré la tarea yo se lo voy a decir usted va a decir va a ser tal 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 un resumen de las de las similitudes si son iguales iguales escherichac iguales escherichac y si es diferente díganlo aquí es diferente y se acabó no escriban mucho ustedes pueden leer bastante pero escribir poco esa es la capacidad que uno debe tener de resumir lo más importante no copien todo están en los textos mezclados saquen lo que lo que se les pide hacer de esa manera es eso hacer un trabajo de investigación de lo que se les pide tratar de seleccionar y colocarlo donde corresponde muchas gracias y a partir creo del día martes conmigo también he tenido muchos problemas de tiempo etcétera 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 pero si ustedes creen se los digo ahora quieren que yo siga grabando las clases como hasta ahora o quieren que también nos pasemos al zoom y empezamos el día martes y de ahí en adelante todo por zoom o si gustan seguir en el mismo sistema este ahora voy a estar presente en las prácticas los voy a escuchar a la damita y voy a opinar cuando sea necesario hacerlo que no esté clara la situación o cuando ustedes me lo pregunten primero a ella le preguntan y después yo se los puedo confirmar estas dudas que puedan de repente quedar muchas gracias